El canal Dialogando con Dios te da una cálida bienvenida y te invita a disfrutar de un bello momento meditando la palabra de Dios. Seguimos nuestro camino en crecer en el amor de Dios. Hoy en la liturgia de la palabra nos propone un texto bíblico tomado del libro según San Mateo. Inicio con este verso. Tantos dones que hemos recibido de Dios con tanto amor, tal vez no hemos respondido siempre a esos cuidados del viñador. Capítulo 21, versículo 33 al 43, 45, 46. Por medio de esta parábola Jesús le habla a los fariseos y a los sumos sacerdotes sobre la dramática historia de una viña y sus viñadores, los cuales son crueles e iniquos que matan a todos los enviados del dueño de la viña quedándose con las cosechas y riquezas hasta que por fin el propietario decide mandar a su propio. Jesús hace ver a los fariseos y sacerdotes lo equivocados que se encuentran en aquella época y en que en la actualidad aún se evidencian algunas costumbres de esta historia. Es fuerte el desarrollo y el desenlace de la parábola, que Dios claramente nos explica varios contextos, mostrando la historia de pecado del pueblo de Israel como viñadores que dan frutos malos, la paciencia de Dios con el drama de la pasión de Jesús a manos de los judíos, el juicio de Dios por último y el sacramento de la reconciliación. La parábola nos invita a unir nuestra mente y nuestro corazón. Estamos llamados primero a ser parte de la viña para ponernos al servicio de los hermanos, en una viña viva y abierta, rica de fruto de esperanza para todos, evitando pecar con las grandes virtudes y cualidades que Dios nos ha equipado desde el momento de nacer para crecer y dar fruto en la vida. Queridos hermanos, Jesús confía en nosotros que somos sus obreros y espera que demos frutos buenos y abundantes en bondad, en el amor, en la caridad, en la paz, en el gozo y en la fe cristiana. Dios no se cansa de nosotros, tanto amo a Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuántas oportunidades y llamados a la conversión nos regala Dios, sin embargo rechazamos su voz. Este es el momento de decirle al Señor que nos perdone, que acreciente nuestra confianza para ser dócil a su voz. Además, que demos gracias a Dios por su infinita misericordia, porque a pesar de las debilidades que tenemos, envía la viña de nuestro corazón a su Hijo Jesucristo. No perdamos de vista que todos seremos examinados y Dios nos pedirá cuenta de nuestras acciones. Este es el momento para comenzar un cambio radical e iniciar un serio proceso de conversión, preparándonos para la Semana Mayor. Hagamos una revisión de nuestra vida con reflexión y meditación a través de la oración. No nos olvidemos de Dios. La gracia de una verdadera conversión inicia desde mi voluntad hacia el cambio, el arrepentimiento y responder al llamado para vivir en San. Que la intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de la Misericordia, nos acompañe en este camino cuaresmal, como hizo con Jesús y como a una sola familia que viven el amor y la humildad, reciban la bendición de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. ¡Feliz día para todos!